Estos 90 casos representan un primer pico en la propagación del nuevo coronavirus, enfermedad que ha empezado a expandirse en el país, según el Ministerio de Salud. La demarcación con mayor número de registros de COVID-19 es el Distrito Nacional con 88 casos, seguido de la provincia Santo Domingo con 31 casos, representando el Gran Santo Domingo cerca del 60% de los casos confirmados a la fecha. En tanto, Santiago concentra 29 casos, ocupando la segunda posición con el 14%. En la provincia de Azoa se han confirmado dos casos. La provincia de Barahona, un caso. La provincia de Duarte, ocho casos. La provincia de Español, un caso. La provincia de Altagracia, siete casos. La provincia de La Romana, tres casos. La provincia de La Vega, siete casos. María Trinidad Sánchez, agua, dos casos. Puerto Plata, tres casos. Hermana Mirabal, dos casos. Samaná, cuatro casos. San Cristóbal, un caso. San Juan, dos casos. San Pedro de Macorís, seis casos. Sánchez Ramírez, un caso. Valverde, un caso. Monseñor Nohuel, dos casos. Y finalmente, Monteplata, un caso. Para este domingo, el COVID-19 mostró una variante en el género de los afectados. Ahora el número de pacientes varones es mayor, mientras que hasta el sábado las mujeres contagiadas representaban el 60%. En los casos confirmados, el 59% corresponde a hombres y el 41% a mujeres. Con un promedio de edad de 45 años y un rango que va desde los 2 hasta los 88 años de edad. En la nueva modalidad virtual, adoptada por las autoridades como medida preventiva para ofrecer los datos, se notificaron 56 pacientes en aislamiento hospitalario, 143 personas en aislamiento domiciliario y se esperan los resultados de 127 pruebas que están en laboratorio. Mientras que 395 pruebas han dado resultados negativos. De los casos confirmados, 41 tienen antecedentes de viaje a países con transmisión local del virus. Igualmente, 34 son por transmisión local, contactos o expuestos a nivel local y 127 con antecedentes de exposición actualmente bajo investigación. Sánchez Cárdenas también destacó el avance en el estado de salud de dos menores, entre estos el niño de 12 años residente en Santiago y quien fue uno de los primeros contagiados luego de volver de un viaje por Europa. El menor de edad aún está en el hospital Ramón de Lara. Recibió un examen nuevo y salió negativo en esta prueba, igualmente la otra paciente. Con lo cual, en una segunda prueba de salir negativo consecutivamente, estaría libre del COVID-19 ya. Todos los pacientes se mantienen estables. Insistió en que la población debe acatar las medidas dispuestas por el gobierno a través de la Declaración de Estado de Emergencia a nivel nacional para poder contener la propagación de la pandemia. Anunció la incorporación de dos nuevos laboratorios privados certificados para realizar las pruebas. Asimismo, Rafael Cárdenas destacó varias donaciones que se han hecho desde el sector privado. El número de fallecidos en el país afectados por el coronavirus se mantiene en tres. El último deceso ocurrió el viernes y corresponde a un hombre de 51 años residente en San Francisco de Macorís. Urelin Montero, Noticias S&N.